¡Fuerta División! ¡Fuerta División! Paco, vete porque no mereces ser alcalde de esta ciudad, un alcalde de todos. Una vez más, la doceama vez que no has estado con tu ciudad, cuando nos están engañando desde la Junta de Andalucía. Tú no eres el alcalde de esta ciudad, tú eres la marioneta de Susana Díaz y de todo el cortico andaluz. Así que te pedimos con respeto que mañana presentes tu dimisión y que te honrará. ¡Yeah!